Como muchos sabéis, Eugene Nassilov, Eugenio, el CEO de UFL, ha colgado en Twitter un extracto de gameplay que realmente es una versión no finalizada, no realmente optimizada, pero voy a dar mi opinión porque al fin y al cabo esto lo ha colgado Eugene Nassilov y es UFL. A día de hoy en mayo, vamos a verlo con todos vosotros, una lástima que la calidad en Twitter sea tan mala de los vídeos, esto debería haberlo subido o a YouTube o a Instagram porque la calidad en Twitter es bastante lamentable, esto no es culpa de UFL, ni culpa de la calidad del vídeo, ni del juego, ni de nada, es culpa de Twitter, vamos a verlo. Aquí he estado viendo que esto fue Eugenio en su casa, esto es, digamos, una versión con la que ellos están trabajando, aquí nos muestra su teclado, su cámara, la típica camarita con luz para TikTok, ahí tenemos UFL, la pantalla, esto en teoría será en el ordenador, curiosamente en una plataforma en la que no va a salir de inicio. Este sería el estadio, esto sería el estadio del Celtic de Glasgow, ¿vale? Esto se ve muy alargado porque es una pantalla alargada, o sea, normalmente con otro juega así. Venga, vamos a ver esto. Como estamos comprobando, vamos a dejar esto un poquito que se repita las veces que haga falta. Aquí, sinceramente, ya sabéis que voy a ser siempre lo más sincero posible. Yo, esto ahora mismo, a día de hoy considero que queda mucho trabajo por delante. Si esta es la versión más actual desde el tráiler de enero, a mí, sinceramente, me decepciona un poquito. Un poquito porque ellos, es verdad que desde enero, tras el tráiler, tras el feedback que recibieron, se pusieron a trabajar, ¿vale? Se pusieron a trabajar en, tomaron un cambio, un rumbo distinto al que ellos tenían planeado. De hecho, la salida del juego se va a retrasar, que lo dirán en la Gamescom, a finales de agosto dirán cuándo sale. Y veremos si va a ser realmente en este 2022. Esperamos que sí porque la salida del juego, ellos han dicho que sería en 2022. Aquí, aunque Eugenio diga que es una versión que no está optimizada, digamos que no es una versión final, lógicamente, que tienen que trabajar, porque ellos han dicho que tienen que trabajar en el tema de las animaciones, en suavizar la fluidez de la física de los jugadores. Aquí lo que estamos viendo son unos movimientos, para mí, bastante arcadizados, que digamos que se acercan más al Vivele Fútbol, ¿vale? Que al E-Fútbol. O que al FIFA, incluso, para hacernos una idea. Vivele Fútbol, sabéis que es un juego de móvil que también se puede jugar en PC. Considero que los movimientos son muy, muy robóticos, muy arcadizados, muy, digamos, estáticos en cuanto a física y movimiento de animaciones de los jugadores. Fijaros, ¿vale? Los jugadores están como muy tiesos, muy quietos, que se mueven como si no tuviesen... Como si faltasen ahí unos cuantos FPS, unos cuantos FPS en los jugadores, unos cuantos frames por segundo que se pierden en los movimientos de las animaciones de los jugadores, o que faltan ahí, afortunadamente ellos han dicho que es en lo que están trabajando ahora mismo. Al final fue una calentada que le dio a Eugene para subir esto, pero como vemos, algunos movimientos... Fijaos este pase. Vamos a verlo aquí repetido. Este pase queda completamente de espalda. Ya sabéis que a mí no me gustan nada, de nada, de nada los pases de espalda, que es algo que vemos constantemente y lamentablemente en el de fútbol. Fijaos. Este no. Fijaos en el de Lukaku. Vamos a verlo ahora. Este creo que es Lukaku. ¡Pam! No sé si es Lukaku, lo que pasa es que yo veo ahí... Mira, fijaos en este. ¡Pam! Eso es un pase de espalda que lamentablemente, también te digo, eso es un pase de espalda que igual en el de fútbol llega al compañero. ¿Vale? En este caso, afortunadamente, pues lo ha fallado y que a lo que deberá ser siempre, cuando tú das un pase así de espalda, falso o retorcido, tiene que haber una penalización. Y aquí lo ha habido. Aquí lo ha habido porque ha ido el balón al día el rival. ¿Vale? Pero yo considero que aquí hace falta mucho trabajo, digamos, de pulir. De pulir movimientos, de pulir animaciones, de suavizar el tema de esos propios movimientos de los jugadores, de la física. Ese balón sale como muy recto. A veces como que luego se va como parando. Hombre, eso tampoco es malo, pero como podéis comprobar, se lanza el pase y luego se va parando el balón. Cuando llegue a la trayectoria, eso se puede considerar que puede ocurrir en el estadio donde el césped está alto, pero obviamente eso no suele pasar, ¿vale? Me gusta por una parte ese pase cada espalda que no haya llegado a su destino. Eso me ha gustado. El tema de la iluminación me parece brutal. Muy buena a pesar de que, insisto, la calidad de este vídeo es lamentable por culpa de Twitter. Por culpa de Twitter que la calidad es muy mala. Es una pena. Aquí también se ha equivocado UFL, en este caso Eugene, en subir esto a Twitter. En fin, no se ve mucha calidad gráfica. Aquí vamos a creer el estadio. El estadio está bastante bien. El estadio del Celtic, bien recreado, aquí no hay ninguna pega. Pero vamos a tener en cuenta que es una versión de trabajo. Una versión de base donde ellos van trabajando. Si yo tengo que opinar a raíz de esta muestra, yo considero que aquí hay mucho todavía que hacer. Pero en los temas que hemos hablado, que os he dicho anteriormente, todo lo referente a físicas, a movimientos y animaciones de los jugadores, ¿vale? Y de ese balón. Es lo que yo considero que el tema de los gráficos, a mí me parece, para mí, me parece perfecto. O sea, me parece muy bien porque yo no soy exigente en el tema de los gráficos. A mí ya sabéis que lo que me importa y lo que me interesa es gameplay. Ahora bien, es verdad que yo espero que esto no sea la versión más actualizada que tienen. Trabajada y desarrollada. ¿Por qué? Porque yo no veo esto una versión superior a lo que vimos en el trailer de enero. Sinceramente. Aunque evidentemente han cambiado, digamos, su proceso de... Han cambiado un poquito el rumbo. Afortunadamente a través de esas críticas que hubieron en aquel trailer de enero. Insisto. Viendo esto, yo considero que... No va a salir antes de la Gamescom de agosto. Eso está bastante claro. No va a salir. Pero empiezo a dudar que esto salga incluso en 2022. ¿Por qué? Él mismo ha dicho que están trabajando en arreglar este tipo de animaciones, de suavidad, de fluidez. Pero que es mucho trabajo lo que tienen por delante. Lo ha dicho él mismo Eugenio. Que es mucho trabajo lo que tienen por delante. Por eso lo digo. Vamos a esperar. Vamos a seguir viendo. Lo bueno es que nos van a ir mostrando un poquito el desarrollo del juego. Poco a poco. Aunque han cambiado un poquito los planes. Vamos a ver si... Un poquito que no se ven tan estirosos jugadores. Están tan tiesos. Que son un poquito robocop muchas veces. Por como se ve... Hombre, las flechitas esas que se ve al lado de los jugadores. Sabéis que en el fútbol, por ejemplo, se ve un círculo. Que yo lo quito. Porque no me gusta el círculo. Esta flechita está mejor. Aunque yo la flechita también seguramente la quitase. Ya sabéis que a mí me gusta quitar absolutamente todo. Menos el radar. Que considero que el radar es importantísimo. Lo quito todo. O sea, no quiero tener nada. Ni el nombre de los jugadores. Ni la resistencia. Ni la barrita. De nada absolutamente. ¿Vale? Pero bueno. Eso ya es cuestión de aspectos gráficos. No sé. A mí me gusta el tema de la iluminación. Sobre todo lo que estoy viendo aquí. De que bueno. Es verdad que lo que estoy viendo aquí es mucho arcade. Como he dicho anteriormente. Se acerca más al Vivelefútbol que al Fútbol y al FIFA. A día de hoy. En mayo. Espero que esto no sea la versión más desarrollada. Porque él ha dicho que es una versión. Con la que están, digamos, trabajando. Una versión de trabajo. Es una build que no es la final. Lo han dicho ellos mismos. Por tanto, no hay que pensar que el juego está así a día de hoy. Porque si estuviese a día de hoy así. Esto le queda mucho. Mucho trabajo. ¿Vale? Pero insisto. Compañía nueva. Que se quiere meter en un mundo complicado dominado por FIFA. Que hay que respetarlos. Que hay que apoyarlos 100%. Y hay que estar expectantes. Y dejarles trabajar. ¿Por qué? Mira, 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 mira. Esto, mira, esto, mira. Fijaos un momentito aquí. Va a haber un jugador. A ver. A ver si se ve aquí. Este. Si lo podemos parar aquí. Este jugador está completamente estático. Fijaos. La pregunta está. Vamos a ver el movimiento por aquí del futbolista. Fijaos en ese jugador como está completamente todo el rato estático. Fijaos. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Completamente, totalmente estático. No sé si eso puede. Porque lo lleva alguien controlado. Y en un momento dado suelta el mando. Y por eso se queda ahí parado. Lo que pasa es que no se ve que lo lleve controlado. Porque no se ve una flecha. Pero claro, tampoco veo ninguna flecha en ninguno de los otros compañeros de azul. Yo quiero imaginarme. Yo quiero pensar que es que ha dejado el mando suelto. Lo que pasa es que. No sé por qué deja el mando suelto ahí. Yo sé si está jugando con alguien. Deja el mando suelto. Se queda ahí parado. Es como a veces las compañías, tío. La cagan con tonterías que no tienen en cuenta, tío. Cuando quieren mostrar algo. Aunque sea un liqueo. O quieren mostrar alguna cosa porque se calientan. Y tío, ya subí esto. No cuidan esos tipos de detalles, tío. Son detalles tontos. Pero tú ves eso ahí. Y no empiezas a pensar de por qué está ese parado. Y tú ves a un tío ahí parado. Y empiezas a imaginar desde que la I está mal. Es que es así. Son cositas que no sé por qué las compañías no cuidan mal ese tipo de tonterías. Ese tipo de detalles. Pero que marcan también la línea. Como el dar tú ahí un pase de espalda retorcido. Hostia, es que yo qué sé, hermano, tío. Un poquito de IQ. También. Esto no digo en general para nadie. Ni a UFL ni a nadie. A todas las compañías. Un poquito de IQ. ¿Vale? Con las cositas que mostramos. Como cuando el fútbol mostró acá el trailer en septiembre. Con los jugadores atravesando el cerpe. Los pies atravesando el cerpe. Vamos a hacer un poquito. Vamos a cuidar las cosas. Porque luego las críticas llegan de donde llegan. Y en este caso, pues, cojones. Si tú aquí te pones a dar un pase de espalda. Un pase retorcido. Hostia, pues luego que la gente no te diga las animaciones. La física. Hostia. Pero, en fin. Bueno, en definitiva. Esto simplemente es una versión que nos quiere mostrar aquí. Que nos quiere mostrar aquí, Eugenio. Esto está en trabajo. Esto está en desarrollo. Es una versión que utilizan ellos para trabajar en el juego. No creo que esto sea la versión más moderna. O más actual de UFL en su estado. En su mayor estado. Su build más moderna. No creo que sea esta. ¿Vale? Porque si no, hay mucho trabajo aquí por delante. Evidentemente, ellos mismos lo han dicho. Saben dónde están los problemas. Las animaciones. La suavidad. La fluidez. Insisto. Hay que subir un poquito esos frames por segundo de los jugadores. Ese balón más tieso que... En fin. Bueno, da igual. Evidentemente, en este nuevo espacio que se va a llamar UFL Inside. Que está en Discord. Pues, UFL va a ir mostrando un poquito más los vídeos. Este tipo de cortes, de clips. Yo... Por favor, que no lo suba a Twitter. Porque la calidad estáis viendo qué calidad más mala es. Gráficamente. Pero esto es por culpa de Twitter. Insisto. Que lo suban a YouTube. A la máxima calidad. Para ver un poquito mejor lo que son la ambientación. Las gradas. Y todo esto. Pero bueno. Os leo los comentarios. Decidme qué pensáis. Yo os digo una cosa. Tranquilos. Antes de criticar las cosas. Pensad que el juego está en desarrollo. Pensadlo. ¿Vale? No antes de lanzarlo a criticar o a tirar mierda. El juego está en desarrollo. Es free to play. Una nueva compañía que se está metiendo en este mundo. ¿Vale? Tranquilidad. Tranquilidad. Y dejémoslos trabajar. Que lo que queremos es que salga un juego bien hecho. Que no ocurra como con el EFútbol en septiembre de 2021. Por favor. Si tienen que tardar un tiempo en que salga. Que tarda lo que haga falta. ¿Vale? Nada más gente. O lee en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.